Imagen de los sonidos, la nueva imagen de los sonidos Desde San José Fresno, municipio San Felipe del Progreso Para todo México Para todo México El majestuoso Sonido Partenón Sonido Partenón Partenón Los hermanos Garay Moreno les presentan La producción más impactante de los últimos tiempos Lo mejor en audio, iluminación y video Ahora Ahora, prepárate para disfrutar Nuestra energía, música y tecnología Todo esto plasmado en un solo lugar Porque hacemos bailar a todo nuestro público Con una excelente selección de ritmos Logrando así que tu noche sea inolvidable Nuestro equipo de trabajo está listo Audio listo Iluminación lista Pantallas de video listas Ahora Solo déjate llevar En nuestro fantástico mundo de la diversión Y este es el estilo Y el sabor Sonido Partenón Hoy no más o menos en este programa Super Especial Donde estamos llamando El Listo Compacto Una melodía rica, sabrosa Para toda la banda que ya está gozando Disfrutando En este programa Super Especial Noticias Este es el himno de los espartanos El final de nuestra historia Vamos a bailar sabrosito, sabrosito Para que lo bailen Lo gocen, lo disfruten Para la gente del sonido Vagabundo y toda la banda Que ya nos está acompañando Llaman a nuevo disco nuevo Noticias Mi cuerpo técnico Mr. Cholo Me anuncia el espartano Mi hermano será Continuamos Sonido Partenón Sonido Partenón